¿Qué más? Yo soy López y desde el Centro de Emisión Digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. No se pierda Dream High, sueñas sin límites en las tardes de Canal 13. Esto es lo que va a ocurrir esta semana. Qué descarada. Son puras excusas. ¿Sucede algo malo? Oye, dime por qué lloras. Dame 200 días y regresaré delgada y más bonita. Oye, ¿de casualidad eres piso? Seguiremos. ¿En la clase especial hasta el próximo año? Cree que bajando de peso se convertirá en cantante. ¿Por qué no? Oye, deberías hacer caso cuando te estoy hablando. El concurso se llevará a cabo en este recinto dentro de una semana. ¿Y ahora dónde vamos a ensayar? Va a ser frío en el parque. Pero ellos no pueden estar ahí en horas de trabajo. Son menores de edad y están cometiendo una violación. Eres una admiradora impertinente. Integrante del Grupo Calle es hijo ilegítimo del presidente Bujin Jun. Siempre lo admiraré. Déjate de tonterías y márchate. Excursión de la escuela Kirin. Viaje A, Yongchu. 110, viaje B, Japón 900. Increíble. Iniciaremos el proceso de su renuncia. Cuando regrese de la excursión. La profesora Shee será quien se encargue del grupo. Dream High sueña sin límites en las tardes de Canal 13 a las 3 y 30. No se lo vaya a perder. Más noticias en 13 News. Ustedes saben que somos amigos de la ecología y el medio ambiente. Este señor se acaba de inventar una nueva forma de construir bicicletas amigable con el medio ambiente. Además del uso de la bicicleta para ayudar a la reducción en la contaminación y cuidar el medio ambiente, un uruguayo con residencia en Brasil acaba de idear una bicicleta que es más ecológica que las que estamos acostumbrados a utilizar. Se trata de Musi Cycles, una empresa que fabrica bicis con botellas de plástico recicladas. Eliminan la soldadura del proceso de construcción en la bicicleta, lo que hace también que sea menos contaminante la producción de cada una de ellas. Musi Cycles, una nueva forma de hacer bicicletas en Brasil. Musi Cycles, una nueva forma de hacer bicicletas en Brasil. Esta sección es patrocinada por Soy Tecnonad. Numeral Somos Colombia. Se celebraron 205 años del grito de independencia el pasado 20 de julio. Y por eso queremos preguntarles durante esta semana cosas que tienen que ver con ser colombiano. ¿Cuál es su plato favorito de la gastronomía colombiana? Cuéntenos, Numeral 13 News, arroba Canal 13. Y recuerden que en cualquier momento más 13 News. Esta sección fue patrocinada por Soy Tecnonauta.